Muy bien, ahora cederé la palabra a nuestro presidente del Consejo Edmundo Sánchez para que nos hable sobre el avance del tema de los seguros colectivos para los socios de UMATEM. Muy buenos días. Esto que les voy a contar es un esfuerzo que viene cristalizándose y es una propuesta inicial que surgió casi junto con la creación de UMATEM. UMATEM surge y a la par surge la intención de proporcionar protección a todos los socios. Pues es de todos conocido que no tenemos ninguna protección, ninguna cobertura solventada. Si conseguimos algún trabajo no hay un respaldo para si nos pasa algo. Bien, tenemos un paquete, un paquete diseñado casi para nosotros con varias categorías de cobertura y que a base de estar en reuniones nosotros mismos hemos ido definiendo qué es lo que queremos cubrir. De no tener nada que nos proteja, ahora podemos tener un seguro de vida, es decir, en caso de fallecimiento normal, un seguro de vida natural, un seguro de muerte accidental, una cobertura por si no nos morimos y nos quedan daños en el cuerpo, pérdidas orgánicas. También tenemos otra cobertura que puede ser un pago anticipado, es decir, el seguro te respalda hasta por 300 mil pesos, por si ya no puedes trabajar, por una invalidez permanente total. Entonces, se ha configurado un paquete de coberturas bastante amplio. Hay más, hay más. Esto es, voy a ir a cantidades. El seguro de vida es por 300 mil pesos y por cuestiones de diseño, la muerte accidental, si alguien se muere por accidente, la cobertura es por 600 mil pesos, que se suma a los 300 por la muerte, por la muerte, no importa cómo haya sido, se murió, son 300 mil pesos. Se murió por accidente, son 600 mil pesos más. Si hay pérdidas orgánicas, obviamente las dos primeras coberturas no se pagan, pero se cubre hasta 500 mil pesos de acuerdo a un tabulador, de acuerdo al órgano perdido, si es un riñón, si es un pulmón, si es una mano, si es un pie. Hay tabla. La invalidez requiere de demostrarse que ya no puede trabajar uno y pasados tres meses, cuando uno va al doctor y pierde las esperanzas de recuperar la movilidad que tenía cuando estaba sano, entonces ahí entra el seguro y respalda hasta con 300 mil pesos. También hay gastos funerarios, casi todos los seguros incluyen una ayuda de gastos funerarios. Ahorita morirse en la versión estándar, te puede costar 14 mil pesos una cremación, incluye tu cajita, una cajita leve, te dan a escoger tres modelos e incluye una plaquita para que le pongas el nombre. Entonces, si no hay relación, si no hay uso de áreas, capillas, ardientes y eso, mínimo, mínimo te salen 14 mil pesos. Bueno, el seguro cubre hasta 25 mil pesos. Luego, aquí viene algo también bastante interesante. Si por algún accidente uno necesita ir a un hospital o a un doctor y gasta en lo que sea, sin ser hospitalizado, tenemos un apoyo de reembolso de gastos hasta de 100 mil pesos. Condicionado a que esto es por accidente. Si te pasa algo o en un accidente vas y gastas 50 mil pesos, hay manera de reembolsarse. Otro concepto de cobertura podría ser la renta diaria del hospital. Estos son dos diferentes. Puedes caer al hospital por un accidente o por enfermedad. Estamos hablando ahora sí del hospital. Si gastes lo que gastes, este no te va a preguntar por qué causa estás ahí. Te van a dar mil pesos diarios como ayuda de gastos de hospitalización. Estos, créanme, yo ya estuve en el hospital. Me cayeron de maravilla. A mí me dieron, creo, 800 pesos en un seguro de Liverpool. Y me acordé que lo tenía y dije, bueno, pues voy a ir a reclamarlo. Estuve 10 días, me dieron 8 mil pesos. No fue nada, nada despreciable en un momento en que sales del hospital y no sabes qué va a pasar contigo, si vas a volver a trabajar y cuándo. Entonces, te cae de maravilla. Todo esto es un paquete general. Todo es válido en la misma póliza. Es un seguro que conseguimos, que se consigue, pues, grupal. Existe, existe, pero llama la atención de que nadie lo busca, nadie lo promueve, nadie quiere meterse en la ronca de andarlo gestionando. Pero, bueno, nosotros lo queremos, lo queremos para los socios de Matem. Esto cuesta, al año, al año, cuesta 5 mil pesos. Por 5 mil pesos podemos estar cubiertos por todas estas bendiciones que les acabo de mencionar, anuales. La única condición es que sean socios de Matem y que, pues, que lo paguen, que lo quiera, que voluntariamente quiera este seguro. No hay mucho que decir, pero sí mucho que aclarar, digamos, a la hora de usarlo, a la hora de tenerlo. Va a haber una póliza personal. Ustedes van a tener su número, su nombre. Responden en un cuestionario con sus datos. Como son seguros que no requieren un examen médico, todo se hace bajo confianza. Pues, hay que decir la verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque las compañías se van a defender en caso de que tú te enfermes y digas, tengo una afección del pulmón. Pero en tu cuestionario no dijiste que fumabas desde hace 3 años, entonces vas a tener problemas. Si fumas, tienes que decir, sí, sí fumo. Si tomas, también. Si estás enfermo, si tienes una enfermedad congénita, si eres propenso a algo, si eres alérgico a algo, todo eso puede venir en el cuestionario. Y hay que decir la verdad. Lo segundo es que hay que informar a las personas, a nuestros seres queridos, que tenemos una póliza, que tenemos una cobertura, que nos pueden mandar a ciertos hospitales. Obviamente, el socio de UNATEM va a recurrir a nosotros como consejo directivo, como administración de la organización, reportar, oye, fulanito tuvo un percance, pues allá tenemos que correr y canalizarlo hacia las clínicas que nos marquen. Debo decirles que las clínicas no son cualquier clínica, es el Chal, es la clínica del Mar, es otra más que no recuerdo, pero tienen las clínicas más respetables de aquí de la ciudad. No sería, no nos mandarían a otro lado. Sin embargo, si por razones de emergencia, nos agarra por ahí en el conchi y nos meten en la primera clínica, hay manera de solicitar un reembolso. Si nos vamos directamente a las clínicas que están conveniadas, a veces ni siquiera tenemos que desembolsar nada, la misma compañía de seguros paga por nosotros lo que tenga estipulado nuestra póliza. Como ven, es algo bastante, bastante bueno. Y en precio, yo sé que es un esfuerzo conseguir ahorita 5 mil pesos, pero quien tiene carro se puede también dar una idea de que el costo del seguro de un carro al año es increíblemente caro. Es triple. Triple, por lo bajito. Y esto es la salud personal. Creo que necesitamos hacer un esfuerzo. Ahorita, en este momento, necesitamos 10 personas para generar la póliza. La vamos a generar. No importa de dónde saquemos de las 10 personas, pero entre todos nosotros y a los que se sumen. Lo que no sé es que si alguien se decide posteriormente, digamos en febrero, oye, quiero el seguro, no sé si se puedan añadir a la póliza o esperarse hasta la siguiente emisión para estar asegurados. Estoy tratando de que puedan incluirse y pagar, no sé, hacer un pago proporcional, por ejemplo, y empezar a cubrirse desde que pagan. Todavía faltan detalles, pero esto es un proceso que ha estado parado desde hace dos años. El año pasado nos quedamos con las ganas y algo se atravesó. Este año, a pesar de la pandemia, ya no queremos que se atraviese nada más. Vamos a generar esa póliza y entre quien entre. Pero ya va a ser un paso adelante en nuestra organización. Esto va a demostrar que, pues, estando organizados, unidos y enfocados a lo que queremos, una parte, pues, como músicos, como artistas, trabajando en nuestra línea y, por otro lado, buscando la protección personal, que es algo que no podemos descuidar. Lo que continuaba eran las preguntas, ¿no? Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a lo que se trató el día de hoy, sobre todo lo de los seguros? Así es. Así es. El costo del seguro anual es de 5 mil pesos. Bueno, dado que es únicamente para los socios y tratando de apoyar un poquito, que sabemos que la economía está muy debilitada, estaría incluida, por así decirlo, para quienes decidan tomar el seguro, la anualidad del 2021. Ahí mismo. O sea, si decides entrar en el seguro, pues ya no pagas la anualidad, porque pues sabemos que sería un doble gasto y creemos que la prioridad sería el seguro, realmente. El pago sería en una sola exhibición, porque así es como se tiene que pagar a la aseguradora y también tendría que ser en efectivo. Yo quisiera preguntarles directamente si están interesados y si pueden, si van a poder, para considerarlos, añadirse al plan este de seguros. Es decir, ¿con cuántos vamos a contar? Porque estamos ahorita, insisto, en la recolección de las 10 personas mínimo para generar una póliza. Entonces, si entre ustedes alguien tiene la facilidad y la intención... El interés. El interés, por supuesto. Tenemos, en cuanto tengamos las personas comprometidas para generar la póliza, podemos pedirla y tenemos un mes para pagar. Entonces, la idea es, en este tiempo, juntar el dinero y pagar, para tener una cobertura ya a partir del primero de enero, si Dios quiere. Entonces, saquen sus cuentas, rompan el cochinito y nos dicen si van a querer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!